Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver las 7 cosas diferentes entre América Latina y Francia Entonces, 7 cosas que para ustedes latinos son muy raras O no tan exageradamente raras, pero igual que uno está como Mmm, qué curioso, aquí no pasa acá Bueno, vamos a empezar Cosa rara número 1, los perros Bueno, primero que te voy a dar también, hay que subrayar que no hay muchos perros callejeros O sea, en Colombia, por ejemplo, hay muchos que viven en la calle En Francia en general no viven en la calle Pero eso no es la cosa rara La cosa rara es cómo llamar a un perro Cómo ustedes llaman a un perro si quieren que el perro escuche y le mire a usted Pues el ruido es así Eso es el ruido que se hace en Latinoamérica para llamar al perro Sin embargo, en Francia no se hace así O sea, en Francia al final ni se llama un perro primero Porque no hay perros callejeros primero Y segundo, pues si se llama el perro de un amigo Pues uno sabe el nombre del perro Así que no existe para nada en Francia el ser Si van a Francia, bueno, o a Europa O sea, un perro ni lo voltea a mirar Y los nombres más populares para las perras O sea, no hablo de groseramente mujeres, ¿no? Del animal es, bueno, hay luna Se dice también en francés hay muchas perras que se llaman luna Algunas lola Lola o maya Y para los hombres machos Estos son los chistosos nombres Son muy diferentes a los de Colombia Aunque Max también está Bueno, en América Latina, bueno, sobre todo en Colombia Está el Tommy Está el, bueno, para una mujer También la hembra, la luna Pero para el hombre entonces Max Y por ejemplo también está Oscar Aquí creo que es más en América Latina como nombre de hombre Pero en Francia Oscar puede ser para un perro macho Cosa rara número dos Los horarios que cambian Lo que pasa en Francia O en Europa O en Estados Unidos Obviamente también me imagino en México En Argentina más o menos O sea, cerca de los polos Van a cambiar los horarios En Colombia, por ejemplo, no cambia En Perú tampoco Bueno, en Perú no tengo dudas Lo que pasa entonces Tenemos, por ejemplo El solsticio de invierno El 21 de diciembre El día va a ser muy chiquito O sea, se levanta el sol como a las 7 8 de la mañana Y se oculta a las 4 y media de la tarde O sea, que el día no dura nada Pero obviamente cambia poco a poco Eso es el solsticio de invierno El 21 de diciembre Luego, por ejemplo, el 21 de febrero Tal vez oculta más o menos A las 6 de la tarde el sol Etcétera Hasta que llegamos al 21 de junio El solsticio de verano Donde el sol se oculta muy tarde A las 10 y media de la noche O sea, a las 10 está todavía de día En verano Y el sol amanece a las 5 de mañana O sea, de las 5 de mañana A las 10 y media de la noche Hay sol Bueno, sol Tal vez no sol Pero es de día O sea, que a veces yo paso Bueno, es verano Ay, vamos a la tienda Ay, espere Son las 9 de la noche Ay, verdad, verdad O sea, porque de las 9 de la noche Está re claro todo Entonces, esos horarios que cambian tan locamente Obviamente pasa mucho en Europa En Estados Unidos Ahí me pueden decir los mexicanos y argentinos Como son sus horarios Los solsticios, etcétera Y también una cosa rara Es que por esos cambios de luz De amanecer De sol, etcétera Para ahorrar la electricidad Se cambia dos veces al año el horario En marzo y en octubre en general Para cambiar la hora de verano La hora de invierno O sea, que nos avisan en la tele En las noticias Bueno, no olviden Por ejemplo, en marzo Al final de marzo Cambiar los horarios Esta noche a las 2 de la mañana Agreguen en una hora Y va a ser las 3 de la mañana O sea, que se tienen que cambiar los horarios Para que se pueda ahorrar la luz De la calle Y entonces sí, es complicado Porque si uno se le olvida Pues va a llegar tarde el trabajo O va a llegar temprano Pero obviamente las noticias Lo informan mucho Y obviamente se hace a veces automáticamente Con la televisión Se hace automáticamente El internet se hace automáticamente Solo los relojes que ahí nos tocan a nosotros Pero ya, una semana incluso antes Bueno, tampoco 3 días antes de cambiar el horario Siempre avisan Cuidado que este fin de semana Se va a cambiar el horario Lo vamos a cambiar Hay que agregar una hora A las 2 de la mañana Pongan a las 3, etc Bueno Abre mucho Pero sí, los horarios son bastante locos Cosa rara Número 3 El calor Entonces estábamos hablando De los horarios Del verano Y muchos En América Latina Cuando hace frío Me dicen Uy, que frío Y muchos latinos me van a decir Oye, pero usted es de tierra fría Debe estar acostumbrado Y ahí es donde Están un poco equivocados Porque en Francia Puede hacer mucho calor O sea Lo que es junio Julio Agosto Septiembre Son meses donde es fácil Hacer 30 grados A veces puede llegar a 35 40 Bueno, 40 no pasa mucho Pero puede pasar Y puede estar Dos semanas Con más de 30 grados O sea que Podemos tener calor Obviamente me parece que en Francia Son como más o menos 8 meses de Más o menos frío Obviamente que hay veces Mucho más fríos que otros Y como 4 meses Más calientes Entonces por ejemplo En Bogotá En La Paz En Quito En muchas ciudades De Venezuela Bueno, de Chile Todos los Andes Tienen ciudades Que todo el año Van a estar frío Entonces en Bogotá Por ejemplo Si quejan a veces Uy, que calor Oye, pero oye Si vas a Francia En verano Cuidado Eso es un calor De verdad Y todo el día Entonces el calor existe Entonces no solo es frío Frío, frío También existe un poco De calor Bueno, un poco Entre comillas Este poco Porque puede ser Cuatro meses Con mucho calor Y hablando de tierra Friarlo Un poco raro también Es que en Francia En todos los baños Para lavarse las manos Baños públicos O baños en la casa Tenemos agua caliente O sea, a mí la marca latina En general Lo malo a mí me parece Es lavarse las manos Con agua fría Cuando hace frío Obviamente depende De qué ciudad De América latina Con es caliente Es rico Pero en Bogotá Por ejemplo Me imagino en La Paz Lavarse las manos Con agua fría Muy temprano Oye, mucho Entonces si tenemos más Como baños Con agua caliente Y en general Por ejemplo Es muy normal En Europa Y más en Francia De lavar la lusa Con agua caliente Mientras que ya Me acostumbré aquí A lavar con agua fría Y para lavar con agua caliente Se usan unos guantes De caucho Para no quemarse Cosa rara Número 4 La inmigración O sea Muchos creen que Francia Es de Ojos azul Altos Blancos Monos No Hay mucha inmigración En Francia Entonces tenemos Muchos negros Muchos árabes Entonces somos ya Físicamente No solo somos Blancos Lo que podemos decir En la etnia blanca Ya hay muchas etnias En Francia Y hay mucha Mucha mezcla Obviamente en América Latina También hubo españoles Se mezclan con indígenas Y con negros Podemos decir que en América Latina También hay mucha mezcla Pero digamos que en América Latina Sería más como tres mezclas Aunque obviamente Hubo muchos árabes Que llegaron a Venezuela Muchos asiáticos a Perú Pero podemos decir que En general América Latina Son tres razas Bien mezcladas En Francia ahora Están casi Todas las razas mezcladas Ahora muchos asiáticos Muchos blancos Muchos negros Muchos árabes Muchos latinos Etcétera Entonces si estamos muy mezclados Por ejemplo Yo tengo un sobrino Cuyo papá es de Vietnam Entonces es mestizo Tengo un hermano Que se casó con una china Entonces me imagino Que tendré un sobrino Mestizo Etcétera Etcétera Y mi sobrino Que es mitad asiático Mitad blanco Le gusta un árabe Y tal vez tengan un hijo Algún día Entonces si estamos Muy mestizos ahora Y no solo es de Ay en Francia Blancos No Entonces si van a Francia Van a haber muchos negros Y muchos árabes Y mucho más negros En París Por ejemplo Que negros en Bogotá O negros en Perú En Lima Bueno en Lima Porque Perú es grande Que en México Ciudad O sea Buenos Aires O sea Tenemos mucha mezcla Obviamente en América Latina También Pero no hay que olvidar Que cuando van a Francia No solo van a haber blancos Punto número 5 Ya casi terminamos Las universidades gratis Entonces yo que soy docente de francés Aquí veo como es muy difícil En Colombia Para los estudiantes Ahorrar Para trabajar Para estudiar En mi país Todos los estudios son gratis Existe un pequeño porcentaje Yo creo que 90% De las universidades Son públicas Gratis Y un pequeño porcentaje Como 10% Privadas Y quien va a las privadas Me imagino que El hijo del platudo Que quiere una mejor educación Que la pública Para ellos va a ser Ay no La pública Viene cualquier persona Entonces si todo es gratis Incluso Lo que pasa Por ser tan gratis Hay varios estudiantes Que a veces Van a la universidad No van casi a clase Capan Solo para ganar becas Hablemos de las becas O subsidios En Francia Cualquier estudiante Cuyos papas No tienen Sueldos muy elevados Podrían ganar Plata para estudiar Yo por ejemplo No soy un pobretón Ni nada Pero que mi mamá Pues mi papá Lástimosamente falleció Entonces mi mamá Estaba sola Entonces no No íbamos muy bien Nivel plata Pues tampoco Ahí no me quejo O sea no Estamos los ricos De Francia No Pero tampoco los pobres Pero por no tener Subsidios tan elevados Yo ganaba muchas becas O sea era muy fácil Ganar dinero Para estudiar Incluso mi mamá Muy amable Yo dormía donde Su casa Y ella bueno Ahórrate ese subsidio No lo gastes Para el apartamento Entonces yo ganaba plata Al final Y muchos franceses así Ganan plata Estudiando Se puede ahorrar Incluso si uno va a estudiar A otra ciudad europea Lo que se llama El programa Erasmus Te dan más plata O sea yo cuando estudié En España Ganaba mil euros al mes 900 algo Es mucha plata Eso es el sueldo mínimo Que hacía en Francia Es mucha plata Entonces se puede Estudiar totalmente gratis Y otra vez volviendo Hay muchos estudiantes Que se inscriben en la U Ay me inscrito en la U Voy a capar Ver a los amigos Y ganar el subsidio Entonces si eso pasa Se puede ganar dinero E incluso otro dato Se puede ganar dinero En Francia Después de los 25 años Si eres un ciudadano francés Y no tienes empleo Se puede ganar 500 euros Entonces Se puede ganar De manera fácil Dinero en Francia O sea obviamente No digo que es la buena solución Hay que trabajar Y ser inteligente Pero digo que Si hay muchas ayudas En Francia Que no pasan Para nada En América Latina Así que si eres francés O si algún día Te casas con una francesa O etc Puedes estudiar gratis Ganar dinero estudiando Y puedes ganar dinero Si buscas un empleo Y tienes más de 25 años Ya que el gobierno Ayuda a las personas Que buscan empleo Dándoles dinero Entonces Muy interesante ¿No? La cosa número 6 La palabra Gomelo Gomeles en Colombia En Argentina Chetos Fresas en México Cuicos en Chile Pituco en Perú Cifrinos en Venezuela Pipis en Costa Rica Pelucones en Ecuador Jevitos en República Dominicana Jejes en Panamá Bueno Esa es mi búsqueda de hoy Bueno Gomelo Todas esas palabras Que acabé de decir Chetos Esas Quiero decir Una persona adinerada Un poco prepotente Entonces Bueno Aquí llego hasta aquí O sea No estamos hablando Del lenguaje Aunque es interesante En Francia Ahora La última cosa rara Es que Gomelo Petú Pituco no es Etcétera Pelucones Perdón Etcétera Todo eso Se les dice Bobo Am bobo Entonces Un bobo No se habla de español Un bobo En español Es un idiota Pero en francés Un bobo Bobo Es una persona Que tiene dinero Y que es un poco Complicada Entonces Eso era La cosa número 6 Cosa rara Número 7 Ser moreno O sea Broncear El verbo broncear Incluso no existe casi En América Latina Voy a broncear Eso no existe casi En América Latina Pero En Francia Cuando hay mucho sol A uno le gusta mucho Ir a un parque O a un lago Para broncear Obviamente se pone un bloqueador Para no quemarse Porque la piel puede ser frágil Y es malo Pero nos gusta ser trigueños O sea que Eso viene más del pasado A la edad media Al renacimiento Porque bueno Más del renacimiento Porque cuando uno Volvía trigueño Es porque uno Había viajado Entonces era como Como una muestra de poder Pero hoy día Todavía se aplica También ser trigueño Broncearse Es como mejor Como para seducir a una mujer Es mejor tener color En general Trigueño Mientras que en América Latina En general Les gusta más blancos Entonces podemos decir Que blancos Les gusta mucho Mientras que países Como China Por ejemplo Mi hermano mío Que se casó con una china Una china de la china Ella por ejemplo Odia ser trigueña Y los chinos Odian broncear Pero los europeos Amamos broncear Y más en Francia Entonces cuando hace calor Ahí vamos a broncear Los ponemos bloqueador Y hablamos bajo el sol Esas fueron las 7 cosas Más diferentes En Francia Para ustedes Latinoamericanos Bueno Si te ha gustado el video No olvides poner like Y suscribirte al video Hasta luego